Nos va a convencer al señor profesor Patricio Bonelli, ingeniero civil graduado por la Universidad de Chile, Master of Science por la Universidad de Londres, Imperial College de Inglaterra, profesor titular en el Departamento de Obras Civiles de la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile. Es presidente de la Asociación Chilera de Psicología y Echeverría Antisísmica, miembro del ACE 1318, subcomité de diseño sísmico, con gran experiencia profesional en proyectos de edificios de hormigón armado de acero, puentes, proyectos de reparaciones de estructuras dañadas, proyectos de refuerzo de hospitales, diseño en edificios habitacionales, comerciales e industriales. Lo invito a profesor Patricio Bonelli, adelante. Tiene una gran sonrisa porque Chile vino a Portugal. Se hizo 3 a 0. Buenas tardes. Estoy muy contento de estar acá por tercera vez en Perú. Hace algunos años fui invitado por los estudiantes a un congreso en Tacna. Fui invitado por estudiantes como Miratón. También estuve en Cajamarca unos años atrás en una reunión de ingenieros y ahora acá con ustedes, que es para mí un tremendo honor y desafío. Mario Rodríguez, que creo que es el responsable de este equipo, me pidió que hablara de lo que se hizo en Chile en las normas después del terremoto del 2010. El título es lo que ustedes mandaron, pero en realidad el terremoto es el 27 de febrero. Pero en realidad estuvimos todos en marzo ocupados por el terremoto, así que podemos hablar de marzo del 2010. Día pasado, unos pocos días después del terremoto, el derecho de la vivienda me llamó y me pidió que me hiciera cargo de una comisión para proponer cambios urgentes en las normas, considerando los daños que nos han visto en los edificios. Y José Restrepo fue muy activo en esto, nos ayudó un montón, trabajábamos todas las tardes por internet, entre las 6 de la tarde y 12 de la noche del día, él tenía cambio de viola, parece que no le costaba tanto. Y escribimos un decreto de emergencia que fue discutido por un grupo de 15 ingenieros y fue promulgado en marzo de ese año y después de 6 meses fue modificado en noviembre del 2011. En marzo del 2011 se fue el decreto. Y ha sido la base de los cambios que se produjeron en las normas en Chile. Quiero hablar un poquito del terremoto, los aspectos principales que nos preocupan y que son interesantes de comentar. Las modificaciones que hicimos en la norma de acciones, en la norma de diseño síndico del edificio, las modificaciones a seguirse 18-14 que estamos haciendo son similares a las que hicimos en esos tiempos usadas a más de 18-18 del año 2008 para ser usado en Chile, que hay algunos temas que no los aplicamos directamente. Y si hay tiempo, quería mostrarles una nueva guía de diseño por desempeño basada en el documento del año 2015 de la Ciudad de Los Ángeles que vimos en la exposición anterior. Sobre el terremoto, en el año 60 tuvimos el terremoto más grande de la historia de la humanidad conocida, Manitú 9-5, la placa, se movió mil kilómetros al sur de Concepción, terremoto Vandivia se le conoce. Bueno, hice un curso de penitero, pero ahora fallé de nuevo. Este fue el terremoto del año 60. El año 85 tuvimos un terremoto relativamente importante en el Mar Paraíso, en el año 75, este se repetía a cada 80 años y que fue registrado por 16 estaciones. y se esperaba que esta zona se moviera. Y en la Universidad de Chile tenía una red, pero como ya este terremoto había tomado Concepción, se instrumentó desde 100 kilómetros al norte de Concepción hacia acá y hay muy poco registro acá. No hay registro entre Constitución que estuviera y Concepción. Afortunadamente había dos o tres estaciones acá. Este fue el terremoto del 2010 que va acá de esta zona. Si uno hace un corte transversal, el epicentro estuvo en Coquecura, con 90 kilómetros al norte de Concepción, el movimiento se propagó hacia el sur y después hacia el norte. Hay una aspereza que hace en la Concepción y hay otra aspereza cerca de Valparaíso-Santiago, que serían las zonas que mandan los impulsos a estas ciudades donde hubo mayor daño. Si uno hace el corte, se puede ver las superficies de la falla. El epicentro está más o menos a 120 kilómetros de profundidad de la... O sea, la superficie está a 120 kilómetros de la falla. Y la ciudad de Concepción, donde hubo un tremendo daño, está más o menos a 25 kilómetros. La ciudad que está más al norte, que está más profundo, ahí está Curicó, Talca. Ahora, sobre los registros que hubo, los registros en roca, estas son las estaciones que estaban sobre roca. Tenemos 032 acá en la Universidad de Santa María, de otro abajo, muy cerca de Viña del Mar, está entre la ciudad de Valparaíso y Viña del Mar, 032. Y en Santiago, en el Cerro de Santa Lucía, 032 también. 032 es la aceleración máxima del suelo. Y las otras estaciones que nos miran son del orden de 02G. Todas. Aquí hay unos menores. Ahora, todas estas ciudades están en la zona de subducción. Entonces, es importante considerar la distancia a la pereza más cercana o a la falla, no solo al epicentro. Nosotros estamos a 300 kilómetros del epicentro, pero estamos, una de las perezas que está acá, está prácticamente a 20, 30 kilómetros de la ciudad. Entonces, lo primero que vimos es que un terremoto tan grande como este, en el 8-8, las aceleraciones en roca son del orden de 03. En la zonificación símila que tenían, los simbólogos habían propuesto usar 04G en la costa y 02G en la cordillera. Por la atenuación, aquí ya hay distancia que permite el temor. Y por razones políticas se pidió una tercera zona que la intermedia, porque ahí está Santiago, y a esta se le dio una aceleración efectiva para construir los espectros 030. Ahora, el suelo tuvo un efecto importantísimo, porque si ves las estaciones que registraron sobre depósitos de suelo, las aceleraciones cambian notablemente y tenemos valores tan grandes como un G por acá azul. Y acá está la zona de línea, 034, 035, en concepción 0406G, 06G. Ahora, la aceleración máxima no correlaciona directamente con el daño, pero es uno de los parámetros que utilizamos en el diseño para caracterizar el ciclo. El problema de amplificación lo vimos, los daños que hubo fueron prácticamente el mismo tipo de daño en todos los edificios. El daño de este tipo ya lo vimos en algunas presentaciones ayer, daños en muros donde hay aberturas, en los pisos superiores, de los daños de bordes sin confinar. Nuestros edificios tienen alta densidad de muros, un edificio típico chileno con formas muy raras. Y en los subterráneos en algunos edificios ocurren este tipo de agritamientos que fallan en el borde. En concepción todo edificio idéntico pero puesto en forma octobernale. idéntico a esto estaba en esta dirección acá. Este no tuvo daño y este tuvo daño muy grande. Este muro era muy dejado a 15 centímetros de espesor. Y hay mucho daño en secciones Z, la Z acá. Acá se conoce un corte tremendo. En esta otra sección del tipo C. Bueno, ahí está una pista del otro lado. Acá se ve como que se puede iniciar el daño por acá seguramente. y este es el Toledo en Villa del Mar muy similar al alto río que mostró José Pestrepo ayer por los muros que tiene y acá están todos los muros destrozados. Yo he escuchado algunas exposiciones que dicen que el largo plástico debería ser este porque aquí está la rotura. Eso no es el LP. El largo plástico es un valor que se calcula para relacionar curvatura con desplazamiento en el techo. Antes de fallar esto debería estar toda la etiqueta acá y esparcimiento de la fuerza. Entonces no es eso el delito. Pero fíjense que está muy concentrado el daño y acá está arriba acá está la base la base la base y no sólo en muros T esta es la planta del edificio tenemos muros L muros T muros T y muros rectangulares acá y están todos los muros dañados. En Concepción José mostró una foto muy bonita ayer acá lo que hicimos fue poner los edificios con daños importantes en Concepción y ver el periodo del suelo que está relacionado con la profundidad de la roca basada acá la roca está más o menos a 120 metros de profundidad en los periodos medidos con micro vibraciones aquí el suelo tendría un segundo en esta zona 07 05 y todos los daños están concentrados en la zona de un segundo a 07 segundos esta es la posición del edificio con el suelo del alto río estos edificios en rojo tuvieron que ser demolidos después del terremoto y todos estos tuvieron tremendos daños y están todos concentrados en la zona de suelo blando con un periodo de un segundo en la ciudad de Villa del Mar dicen que hay una falla que se llaman la falla de Marga Marga acá el relleno estos son datos de la Universidad de Santa María con los sondajes que había de estudios de suelo de edificios nuevos que se hicieron marca que la profundidad está a 125 metros y los periodos del suelo medidos acá son del orden de un segundo y también los edificios con mayores daños están donde la roca es profunda entonces hay una correlación muy buena entre profundidad del trato de roca basal y la superficie el suelo fue un factor importante esto es un tema para mostrar el problema de la modificación generalmente se estudia la amplificación de la onda de corte y como llega a la superficie aquí estarían los registros en roca este sería el movimiento de la roca bajo el depósito del suelo y acá estaría la zona de superficie en Concepción tenemos registros donde la profundidad roca está a más o menos 100 metros de profundidad en Viña del Mar ya tenemos a 40 metros y en Concepción hay otro registro a 60 metros de profundidad con las camuras se han estado midiendo periodos de suelo y en la disposición de la nueva norma se está proponiendo clasificar el suelo con dos parámetros solamente con velocidad de propagación de la onda de corte y con el periodo de suelo medido con las camuras y eso es un hecho que se han quedado muy buenos resultados respecto a los registros que se tienen del terremoto el desplazamiento de diseño en los códigos y esto proviene del año 1973 en el ATC3 se quiso dar la señal al ingeniero que los edificios van a incurrir en el rango no lineal entonces dijeron pongamos los espectros elásticos diseños y indiquemos que vamos a reducir la fuerza que se necesitaría para responder elástico a este valor y llevarlo a la fuerza que hemos usado por un siglo los coeficientes cílmicos que provienen de inicio del año 20 a finales del siglo XIX por lo que fueron los ingleses eran del orden del 10 15% en Chile en el año 72 teníamos una norma propuesta por la naturaleza para pensiones admisibles partían 0-10 y acá pusimos un límite de corte del 6% y eso fue porque en los comités se dijo que no teníamos experiencia en edificio alto y esta rama bajaba mucho entonces mejor asegurarse y dejar un 6% como parte mínima y eso se ha dejado como un dogma ya en nuestra religión y muchos piensan que esa es la causa de por qué funcionan también los edificios pero lo interesante es que en la práctica no se va a aceptar un corte de diseño fuera de esta banda incluso lo que hicimos en Chile después cuando se se adoptó esta modalidad de poner un espectro elástico y poner factores R lo que se hizo fue calcular los edificios con la norma antigua calcularla con la nueva y calibrar para que corten una zona pero la misma ahora si las normas antiguas tienen un plató y bajan y esta sube y baja nunca va a ser posible ajustar la norma se nos va a salir acá o va a quedar bajo acá entonces se estableció un corte mínimo y un corte máximo o sea si da más que esto bajen acá entonces creo que se ha hecho por años y el argumento es que ha funcionado muy bien usar una banda de resistencia de diseño entre el 6% más o menos y el 15% independiente de lo que resulte de los errores de la teoría ahora esto no es un espectro elástico de terremotos o envolventes estas son decisiones de comité y que se ponen para que ve lo que queremos que ve pero las señales que van a incurrir en el régimen noriviano ahora este gráfico es interesante y me sirve explicar lo que vemos en Chile siempre se diseñó con valores bajos de corte del orden del 10% más o menos 5% entonces al darle el valor elástico y reducir este factor R de reducción que utiliza estamos trabajando acá con valores reducidos y el desplazamiento que se obtiene es muy bajo ahora no sabemos bien qué es esto porque si uno ubicara el método de Newman que es donde se basa esta reducción diría yo voy a usar una resistencia que se traduzca en una razón de la utilidad que era razonable entonces si reduzco poco voy a tener baja incursión y si reduzco mucho voy a tener mucha incursión otra interpretación podría ser que este es el nivel de signo de servicio signos pequeños pero en la operación lo que estamos haciendo es por un lado interpretarlo como si fuera de servicio porque los desplazamientos calculados a este nivel los limitamos al 2 por 1000 y dicen ¿por qué? para evitar el daño en la albañilería o en la davitería y en el interior o sea se interpreta como si fuera de servicio pero la norma no dice eso y por otro lado dicen no esta reducción tiene que ver con la incursión no lineal ahora ¿qué es lo que se hace en la SC7 en Estados Unidos? bueno algunos códigos lo que hacen es que el elástico reduce la fuerza para diseño y el desplazamiento mantienen el elástico y dicen bueno este sería el terremoto el desplazamiento que va a tener mi estructura no lineal para este signo que debiera responder el elástico acá el profesor Bertero decía la respuesta de una estructura que responde elástica es esencialmente diferente a una que responde en el rango no lineal entonces esta comparación como que no es válida en lo que se hace en la SC7 se especifican los factores C sub D por ejemplo si el R igual 5 esto será 3 y se amplifica el desplazamiento reducido para tener un desplazamiento de diseño que no necesariamente es el desplazamiento del signo el factor 1.5 que se propuso en las últimas discusiones de la CEI tiene que ver con la manera de especificar el terremoto hasta el año 2010 en Estados Unidos se hablaba del máximo considerado que tenía un 2% probabilidad de ser superado a 50 años un periodo de retorno de más de 1.000 años pero para diseño se tomaba un terremoto menor es el factor 1.5 esto es tercio para decir que ese va a ser un terremoto con un periodo de retorno de más de 1.000 años 10% de 50 años entonces si yo quiero diseñar por desplazamiento estoy pensando en el máximo considerado entonces para pasar del diseño el máximo considerado debería amplificar el 1.5 y en esa reunión del comité se propuso además un factor 1.3 porque los espectros elásticos de diseño suponen una razón de multiplicamiento del 5 por 7 y los beneficios no desarrollan más del 2 entonces para pasar del 5 al 2 el 1.3 nos daba un factor 2 y así se presentó el comité pero el comité dijeron mucho y aceptaron el 1.5 y esa es la razón del 1.5 ahora lo que pasa en el terremoto en realidad es bien incierto o sea si el desplazamiento empieza a aumentar y esto esta curva mostrarla en las exposiciones anteriores la podríamos obtener con un análisis incremental la estructura la estructura va a responder en un rango que no podemos guardar esto es muy incierto y cada terremoto nos ha dado sorpresas tremendas entonces es importante considerar que el desplazamiento diseño es un valor convencional que vamos a utilizar diciendo este es el desplazamiento que yo espero en mi diseño no es un valor que el terremoto va a producir exactamente en Chile no quisimos adoptar esta metodología y lo que se hizo inspiraba en proposiciones que hizo Sousen hace muchos años y después en FIMA aparecen en cómo estimar un desplazamiento diseño en función del espectro desplazamiento elástico hay un montón de técnicos que participan acá en el comité en Chile le dije mire en muchos análisis que hemos estado haciendo desde los años 80 con métodos muy simples modelos planos con RUMO con los espectros que teníamos antes si uno toma 1,3 da una idea de cuál es el desplazamiento que va a tener la estructura ante los registros que hemos considerado y de ahí sale el 1,3 que englobaría todo esto pero esto puede llegar a 2 o sea no son valores exactos y lo pusimos en la norma después del terremoto en 2010 antes que habíamos estado aplicando a seguir hace mucho tiempo y en 2008 fue obligatorio a seguir como desplazamiento de diseño tomábamos el valor elástico sin reducir y después del 2010 propusimos estimar el desplazamiento de diseño tomando la ordenada del espectro desplazamiento para el modo de mayor masa relacional en la dirección de análisis y multiplicado por el 1,3 ahora el despedido tiene que ser el despedido calculado con secciones agrietadas pero como esto es tradición y es convención y siempre usamos inercias brutas permitimos utilizar en el análisis secciones brutas pero en ese caso multiplicar por 1,5 resultados pensando que la rigidez se va a la mitad entonces esta es la manera que tenemos en Chile de calcular el desplazamiento del diseño para decidir que hacemos con más fuerza las estructuras tienen un corte ideal el corte ideal se define como este valor si uno nos puja con el Kushover hasta donde puede llegar y después la fluencia global del corte ideal esto después del año 85 estuve en Illinois en Council ahí usábamos el programa LATS y evaluamos varios edificios de Viña del Mar y la resistencia eran del orden del 40% del peso como lo mostró José en el edificio de Alto Río 30 no, no pasaban del 20 el edificio más alto en Viña del Mar de 22 pisos que había para el 85 tenían 20% de resistencia estos son los valores que uno maneja en la práctica es irreal pensar en valores distintos o sea el rango muy estrecho de resistencia por eso muchos pensamos que la resistencia no va a tener un efecto importante en el desplazamiento no se puede controlar con resistencia quizás en la estructura más rígida o muy blando tiene cierto efecto eso lo vio Bertero y Miranda y descubrió que podría llegar a tres veces pero bueno esos son los valores que tenemos nosotros en Chile de resistencia el rango hizo nada más con Tomás que tiene un montón de diseños calculados una estadística y dijo bueno si estos son los espectros elásticos de diseño yo calculo los cortes basales irreducidos y después veo los cortes que resultan cortes reducidos de análisis este es el corte mínimo casi todos los edificios están controlados por el corte mínimo en Chile sobre 0,7 0,8 segundos estamos obligados a aplicar el corte mínimo 5% del peso o 6,6% del niño del mar o sea estamos dándonos la resistencia y nunca pasamos acá del 20 ahora en esta zona salen solas tan rígidas las estructuras tienen tanto muro que la resistencia se obtiene automáticamente entonces claro si le aplican una sola resistencia de 2 o de 3 van a ver que efectivamente los edificios siguen teniendo resistencia del orden del 20 al 30% del peso entonces es interesante al calcular los desplazamientos con los registros que tenemos y esto fue maravilloso haber tenido en Concepción un registro si no yo todavía no entenderíamos lo que pasó en Concepción y fue la gran sorpresa cada terremoto trae sorpresa tremenda después de nuestro terremoto en el 2010 estuvo en Nueva Zelandia de Nueva Zelandia con valores muy similares en las curvas de desplazamiento y estuvo el de Japón en el 2011 con valores increíbles y nuevos paradigmas para la simbología entonces esa insuartidumbre hay que tenerla en cuenta en el diseño pero fíjense los valores que son interesantes los edificios en Concepción todos los edificios en Concepción y todos los edificios en Viña del Mar que tuvieron daño importante hasta el muro tenían de periodo inicial 0.5 a 0.6 segundos calculados Concepciones Brutas que es más o menos un segundo Concepciones y este edificio si tienen 30% del peso en este rango no tuvieron 20 centímetros en el pecho desplazamiento multiplicado por 1.5 o por 2 los desplazamientos que rompieron que tuvieron los edificios que se rompieron en Concepción y en Viña fueron del orden de los 30 centímetros esos 30 lo hemos calculado también con un análisis no lineal con registro en varios edificios en la cifra mágica y los edificios que se rompieron no eran capaces de resistir desplazamientos más grandes los edificios frágiles que teníamos en Chile con muros muy delgados sin combinamiento no pasan el 7 por mil de la distorsión global en el desplazamiento no llegan a uno y tenemos 10 mil edificios en Chile altos sin daño menos del 10% tiene daño y de colapso hay uno hay unos edificios chicos en Santiago que no vale la pena considerar porque el diseño era agarrante y el otro en Constitución que le habían sacado unas puertas eran de ladrillo y estaban en unas laderas pero hay uno que estuvo colapso entonces lo que nos dice es que no fue un problema del suelo que haya tenido un tremendo desplazamiento ahora ¿qué hubiera pasado si hubiera obtenido edificios de 2 o 3 segundos en Concepción? el espectro elástico es tremendo pero si tiene resistencia del 20 al 30% los valores serían del orden de 60 centímetros estas son las consideraciones que hicimos con Rubén Borges cuando propusimos los espectros de desplazamiento el año 2003 tuve que revisar los desplazamientos cuando se hizo la norma de adivinación y les voy a mostrar lo que pasó pero esto de relacionar el desplazamiento de un edificio con el espectro de desplazamiento en este tipo de terremotos como el que se registró en Concepción no funciona la relación entre el no lineal en el rango de periodos bajos puede ser el Bese y en el rango de periodos altos puede ser medio entonces no hay una buena correlación entonces claro son valores convencionales ahora el efecto de amplificación es tremendo si uno mira tenemos terremoto el registro más cercano a Concepción en Roca hasta en Rapén una represa está como 250 kilómetros al norte de Concepción pero el más altano tiene muy baja demanda de desplazamiento en todo el rango de periodos en San Pedro con la roca 60 kilómetros de profundidad estarán 2 o 3 kilómetros del alto río los desplazamientos tampoco son tan tan grandes y el cambiar la resistencia del 20 al 30% no tiene mayor incidencia en los desplazamientos y en el con el registro de la ciudad de Concepción hay cierto efecto acá en este rango de periodos pero se ve el nivel de desplazamiento que podríamos esperar tampoco es tan grande lo que decía de la norma de ilusión como teníamos espectros elásticos que lo hizo Don Arturo Arias tomando como 64 registros de terremotos japoneses lo clasificó por suelo y sacó la forma si uno deriva el desplazamiento a partir del espectro de aceleraciones dividiendo por la frecuencia cuadrada daba desplazamiento muy muy bajo entonces no nos servía para la ilusión de más alta que andaba mal y este fue el espectro de plazamiento que se propuso en esa norma y hasta ahora pensamos que anda muy bien y se quiere adoptar ese tipo de espectro de plazamiento en los códigos de diseño por desempeño que estamos escribiendo estamos adoptando espectros de este tipo o sea estábamos subdimensionando la norma de diseño de estructuras industriales que tiene un espectro propuso Bloom el año 60 estudiando chimenea en Huachipaco basado en fuerza no habla de pasamiento pero realmente pequeño y esa norma pretende tener un diseño operacional una norma basada en fuerza bueno eso es una introducción respecto a lo que hemos visto en el terremoto qué pasó con la norma de acción el primer problema que dimos fue la clasificación síndica de suelo que antiguamente los suelos tenían cuatro tipos y decían si se cumple esto o esto o esto o tenía un o entonces pensando en el o uno podía clasificar el suelo y lo que pasó en el doctor Río es que había una clasificación de suelo tres y después un segundo mecánico de suelo lo clasificó como dos cosa que yo no puedo entender porque es un hombre que sabe mucho y habíamos hecho varios edificios con él en concepción y sabíamos que eso lo era pésimo pero se basó en valores de acá de la tabla entonces eso después se corrigió y luego se cambió por i ahora con en cuanto a velocidad de propagación de la onda de corte hablaba de 900 y de 400 y lo que se hizo fue cambiar la clasificación esta era la antigua norma el 900 esto ahora se corrió un poquito para que Santiago tuviera suelo 2 y no suelo 1 en consideración de ese tipo que se hace y acá estarían los suelos 3 y 4 entonces en la nueva clasificación después del terremoto lo que se hizo fue subdividir este tipo de suelo en 2 esto porque en Viña del Mar hay suelos muy densos muy buenos y en Concepción de un suelo muy malo entonces queríamos que Concepción fuera D y Viña fuera C ahora la clasificación se hizo por la velocidad donde el corte medía en los primeros 30 metros se olvidó que se midiera completa pero lo que se demostró es que los últimos 30 metros tienen una gran influencia en lo que pasa en la superficie y había razones económicas no había instrumentos y le dieron dos años de plazo para los laboratorios para comprar instrumentos ahora ya se está haciendo eso y se está haciendo el down el rey y esto ya ha sido frecuente entonces la clasificación se basó en esta velocidad aquí está la primera división 900 metros por segundo 500 350 y 180 Concepción está por acá tipo 250 300 dependiendo del lugar esta es la nueva clasificación del decreto 61 que cambió la norma si uno lo mira con el IDC el 900 este más o menos 762 el 500 el 866 está más o menos parecido este es sobre intermedio o sea tiene cierta similitud en el comité de los agónicos propuso un factor S que en realidad va a ser más consistente debería ser una modificación del factor R para dar más resistencia y es IOR partido por S pero los mecánicos de suelo interpretaron que estaban modificando los espectros y están enojados porque dicen que los estructurales lo hacemos en estas cosas y pasa vergüenza porque esto no debería cambiar con el suelo debería moverse más o menos acá el suelo debería correr esto acá y no hacer riva pero bueno es una consideración práctica para dar más resistencia en los suelos grandes en el fondo dicen queremos castigar un poco más de la estructura para que no construyan esos suelos o limitar indirectamente la altura así eran los espectros elásticos para recibir a este suelo antes del terremoto y esto se cambió acá ahora este cambio tiene una historia y con Rubén Boros vimos los espectros de desplazamiento después del temblor y propusimos estos espectros que tienen que ver con los que usábamos en la norma de inhalación basal y están bastante bien creo entonces se propusieron los espectros de desplazamiento y se pasó de este espectro a la aceleración que la aceleración dividiéndolo por la frecuencia cuadrada y nos dio estas curvas un poco más a cerca y lo que pasó es que los edificios en Santiago empezaron a tener mucho volcante mucha armadura flexión y se disminuyó la importancia del corte de los modos superiores y eso no nos gustó entonces no sabíamos qué hacer y lo reclamaron mucho y hubo muchas presiones políticas entonces lo que se iba a hacer en el comité es como el método diseño por fuerza que es reducido que es convencional y que vamos a hacer lo que hacíamos antes que estamos contentos hagamos lo que hacíamos antes vuelva a nuestra pero conserven los desplazamientos para lo que me interesa realmente es saber cuándo hacer desplazamientos que la estructura va a tener el problema es que esto nos da subestimado el desplazamiento entonces lo que se hizo para no proponer dos terremotos de diseño fue proponer el espectro de pseudo-aceleración como estaba antes parecido y derivar el espectro de desplazamiento dividiendo por las frecuencias cuadradas y un ajuste estadístico para que dieran los espectros desplazamientos que necesitamos entonces lo que estamos haciendo ahora es muy difícil de explicar tenemos espectros reducidos que nos dan valores que todos tienen contentos pero cuando queremos ver el desplazamiento si tenemos un valor que es más cercano a lo que podría pasar ¿qué pasó con ACI? nosotros estamos usando hace muchos años ACI y la norma 430 que es la norma de diseño cita a ACI y dice cómo usarlo y qué cambiar para usarlo en China entonces está el ACI esta es la nueva proposición del 430 que es lo mismo que hacemos con la buena pequeña carne está lo que nosotros hacemos y está el comentario de por qué estamos cambiando entonces está en nuestra economía ¿qué es lo más importante? estamos limitando el espesor por consideraciones de inestabilidad a un 16 de la luz L16 más allá en el inestante pero no estamos prohibiendo sino que lo que estamos diciendo es preocúpese de la inestabilidad en el plano porque había unos casos de muros que no tienen carga vertical muros de subterráneo y por esto tendrían que salir muy gruesos sin necesidad entonces se da ese mensaje y lo que se dice es que en Chile no se ha visto falla por inestabilidad estamos usando siempre dobles mallas no permitimos las mallas únicas central y la electro soldada tampoco salvo que se demuestre que la armadura no va a fluir en el diseño corte esto fue una guerra no hemos logrado introducir el diseño por capacidad ahora el ACI menciona que el muro debe diseñarse por capacidad dice esto es válido para muros que tienen una sección crítica en la base única y que son regulares en la altura y da los factores fi al corte cuando se diseña de manera de garantizar que se pruebe producir la afluencia de flexión en la situación crítica pero nos dice cómo hacerlo y establece los valores de corte último en las combinaciones de carga y en el comité cuando se discutió la norma perdimos por un voto o sea no pudimos introducir el diseño por capacidad pero ahora estamos volviendo y estamos diciendo van a sí háganlo y ocupe los factores de sobre resistencia y tampoco quieren aceptar el factor de amplificación dinámica no sé por qué pero hay que ir paso a paso lo otro que se hizo fue dar la alerta de que las secciones complejas L, T, C como ya se explicó en las secciones anteriores tienen que tomarse como un todo y no pueden estudiarse las alas separadas del alma o por parte hay que verificar la sección completa la carga axial se limita a 0.35 y una C por A G esto sería como la carga balanceada en secciones rectangulares y en los comentarios dijimos cuidado esto no garantice que las secciones T o L van a andar bien pero por lo menos un límite ya controlado muchas veces ciertos elementos algo es algo para la categoría de diseño todo Chile debe ser categoría D por la ordenada de los espectros de diseño y la zona síndica y esto lo propuso José y nunca nadie lo discutió y hemos tenido muy buen comportamiento en las bañilerías confinadas en Chile que se usan cuatro o cinco pisos entonces si va a usar tradiciones de hormigón armado ¿por qué no? entonces se permite considerarlos como muros ordinarios siempre que el RCA4 nosotros tenemos métodos de diseño por fuerza o sea el muro especial en este caso ¿qué pasó en los muros? bueno ya vimos fallas de borde un tipo de falla puede haber sido por aplastamiento de borde comprimido lo que queremos es controlar el acortamiento de hormigón para el desplazamiento de diseño por las técnicas de cálculo simplificado que estamos utilizando no es un valor exacto a seguir propone la línea crítica y este el famoso 1,5 va a pasar al máximo terremoto considerado y como está el 1,5 acá el 7 por mil se cambió 5 por mil acá va a ser consistente y esto es lo que estábamos usando y es lo que le decía dice claramente se diseñan para tener una única sesión crítica flexión están diciendo que si hay que garantizar eso no está tan claro en la aplicación nosotros cambiamos esto ahora hay una proposición y simplemente estamos diciendo se necesitan bordes especiales donde el acortamiento unitario del hormigón superior es 8 por mil los métodos de cálculo aproximados que estamos utilizando abandonamos el concepto de esa línea crítica esto se ha interpretado un poco si uno tiene la la deformación de acá el momento y de las curvaturas hay un instante que la estructura empieza a fluir este es el momento que produce la primera afluencia y aquí estaría la curvatura que se podría decir que está en el rango elástico antes que empiece a entrar en excedencia esto a nivel difícil debería ser global entonces como los edificios nuestros son muy complejos y tenemos muros muy grandes acompañados de muros muy chiles que tenemos sesiones L que habría que confinar si uno aplica estrictamente la aproximación de ACI que toma solamente la rotación en el área esta es la rotación en la base y la concentra acá abajo permitimos diferenciar entre el valor elástico porque en algunos casos en suelo duro y en exceso alto la deformación elástica es muy grande y ni siquiera llega a incursionar en algunos casos y separarlo del plástico o sea pero eso no está tan claro ahora como largo plástico que este es el valor que numéricamente nos va a dar un desplazamiento razonable tanche 0.4 0.5 estábamos tomando 0.5 L y ahora lo cambiamos a 0.3 0.3 proveniente de algunos cálculos hay algunos ensayos también cálculos de Leo Mazones que ha hecho con elementos fibra un montón de muros y algunos análisis que he hecho entonces lo que hacía ACI era concentrar la rotación en la base acá con la fórmula simplificada esta el fisubú el largo plástico el H nosotros estamos permitiendo desglosarlo en la parte elástica y en la parte lineal este valor que se ha mencionado tiene que ver con un muro aislado con una carga triangular no sé de dónde sale es una aproximación y alguna gente lo está usando para todos los muros eso no es así los sistemas de muros de distintos largos cada muro no tiene una distribución triangular que le provoque la deformada del edificio hay un problema de compatibilidad de deformaciones y esto está difícil de evaluar con análisis no lineal se puede hacer una buena evaluación pero no dejamos escrito cómo hacerlo si no decimos si va a usar el elástico independiente del plástico tiene que justificarlo y en las revisiones del proyecto hemos encontrado que muchas veces la necesidad de confinar o no confinar cambia si uno considera separado el elástico del plástico entonces así quedó nuestro código y agregamos que sacamos la obligación de utilizar elementos controlados por la tracción como fue el primer intento que hicimos en el primer decreto lo que se propuso fue no superar el acortamiento del hormigón no llevarlo a mallas del 8 por mil para el desplazamiento de diseño estamos limitando el acortamiento del hormigón y pensando en evitar el pandeo por tracción excesiva del borde que longa y mirando los índices de Mario Rodríguez propusimos limitar el alargamiento del acero al 3 por ciento entonces estos son los límites que estamos utilizando esto de siempre que se justifique está abierto y no está tan claro como hacerlo las restricciones para usar bordes especiales o bordes ordinarios se escribieron en función del acortamiento porque estamos diciendo que el índice de daño estructural tiene que ver con los apartamentos unitarios entonces estamos dando vuelta a la expresión se calcula el F y el 11 este es el desplazamiento y debe ser menor que el 8 por unido si quiere separar la parte elástica de la plástica y esto hay que estos dos hay que justificarlo lo puede hacer y esto tiene que ser menor que el 8 por unido y la línea neutra tiene que ser consistente con la dirección del análisis si está comprimiendo o si está traccionando para el acero la línea neutra es distinta que la de acá 3 por ciento o haciéndolo separado 3 por ciento ahora lo que hemos estado viendo es que si se limita el acortamiento al 8 por un mil el alargamiento en el otro borde automáticamente queda controlado no pasa más allá del 1,5 por ciento para el pasamiento diferente el largo plástico no debe tomarse mayor que 0,3 ahora sobre confinamiento esto tiene que ver con ACI la figuración de los canadienses nunca me acuerdo el nombre muestra la efectividad del confinamiento y estos arcos con José hicimos varios ejemplos después del terremoto tirando una parábola acá 45 grados entonces se ve que cuando hay confinamiento hay una parte del núcleo que hay confinamiento y otra no y el ejercicio este era que tenemos un muro de 20 centímetros de espesor y tenemos las amarras a 35 centímetros y vemos en los arcos esto de acá si cortamos la sección aquí este sería el trozo del núcleo confinado o sea al comprimirse esto cuando se supera la resistencia del hormigón sin confinar se va toda la sección y se queda la sección comprimida se formó un grupo de investigación del ATC 94 bien interesante había tres universidades y había las oficinas de cálculo en San Francisco escribimos el ATC 94 y ahí esto lo mostré y tengo algún ejemplo de este tipo mostrando cuál es el núcleo efectivo confinado en 30 centímetros dependiendo la separación de la marra y el Jack Maid hizo inmediatamente unos ensayos con unos estudiantes de un curso de hormigón tenía poca plata eso eso lo veamos un poco más adelante ¿qué se hizo en ACI en el 2014? yo participé en el ACI entre el 2011 y el 2015 más o menos entonces estuve en el código del 11 y en parte en los comités lo que ellos decidieron fue utilizar unos bordes especiales y proponer un ancho mínimo para para garantizar que quiera hormigón confinado en el núcleo pero lo decidieron con este criterio este C partido por el C octavo indica el límite para una falla de extracción o sea si el el muro no está diseñado no está controlado por extracción entonces usa los 30 centímetros esto lo hizo José en esos tiempos para mostrar esto las definiciones de falla de extracción en el instante en que el acortamiento de la fibra llega al 3 por 1000 si el acero supera el 5 por 1000 la falla de extracción eso tiene que ver le llamamos el P5 la carga axial que caracterizaba esto nosotros en el decreto decimos el P4 se le tomamos 4 por 1000 ahora si al llegar al 3 por 1000 el acero llega a la fluencia esta es la falla en compresión en el punto balanceado y esta es la falla esta es la zona de transición entonces en la CI quedó que en estos casos debería usarse un espesor mínimo en otros casos no pero en otros casos también se requiere un espesor mínimo depende de ver el 3 por 1000 o no pero así quedó la CI nosotros decimos si para el desplazamiento de diseño se supera el 3 por 1000 use por lo menos 30 centímetros de espesor el 4 por 1000 es el que usan los neofarandeses el 3 por 1000 es la convención de los valores nominales de la CI entonces se llama la CI ahora el desplazamiento es incierto ese desplazamiento de diseño es convencional y viene de los espectros de desplazamiento que se están proponiendo con lo que sabemos hoy estimando ciertas incursiones no lineales en algunos casos y ese es el número 1,3 es mágico o sea podría ser 2 entonces no son valores precisos me gustaba lo que decía el profesor Bertero y es de toda la utilidad posible siempre entonces no escatímenes en cambio acá se está decidiendo el dar de utilidad o no o confinar o no dependiendo del desplazamiento de diseño entonces a veces por centímetros decidimos no poner bordes especiales pónganlo 100 necesitamos el acortamiento máximo al 8 por 1000 esto se en el Wallace lo propuso en el comité de la CI y propuso un 1 por 7 pero no lo procesaron rápidamente pero no no nuestro ahora ¿de dónde viene el 8 por 1000? si tienen los hormigones confinados con el hormigón que realmente va a funcionar después del 4 por 1000 esta sería la curva del hormigón no confinado y esta sería la curva del núcleo confinado si uno toma aquí 0.85% del máximo le da más o menos el 6 por 1000 entonces al llegar al 8 por 1000 como que se asegura que todavía voy a estar en esta zona y no voy a decaer mucho acá y la idea es que no se nos descale tanto el muro ojalá que no se descale y hay evidencia que podemos tener un comportamiento excelente y sin descalamiento porque hay 10.000 edificios que se llenaron en Chile sin descalarse los muros incluso en Niña del Mar yo vivo en uno de ellos tenemos edificios anteriores al 2010 con muy poco confinamiento que no están fisurados quizás hasta el límite pero es posible hacerlo creen algunos esa es la razón del 8 por 1000 ahora donde confina hacéis lo que hace me propone que se garantice por lo menos un 1.5% de desplazamiento que ha hecho en función de la altura y de ahí sale la figurita mágica de ese menos 0 de 10 nosotros lo que propusimos fue que se confinara en toda la zona donde el hormigón supera el 8 por 1000 y ahora simplemente escribimos el elemento de extenderse en toda la zona donde el entendimiento unitario supera el 8 por 1000 entonces abandonamos esa fórmula entonces les explicaba esto es geométrico de la disposición de ACI cuando se propuso esto fue en Chicago por ahí por el ¿cuál es el 98? o antes Sousen dijo ¿por qué no ponemos 600 para dar una afirmación de que esto es un criterio y que no son valores exactos ni relacionados con un valor exacto de acortamiento y eso fue aprobado en el comité entonces si uno reemplaza acá el 1.5% le va a dar la fórmula mágica de este LAS-6 ahora las fallas no solamente son por compresión de los millónes es lo que explicó José Ayer y Mario Rodríguez esto tiene que ver con el alargamiento del acero y compresión después estos son los ensayos que hizo con los alumnos en esa reunión de la estación 94 tomó dos columnas idénticas una la llevó a compresión y se rompió acá con full confinamiento y otra le dio un alargamiento del 4% y después la cargó ahí está la grieta de cuando la alargó y también falló tiene la misma falla acá pero si uno comprime tiene un valor aquí llegó a 600 toneladas y es bastante frágil y si uno alarga y después comprime no llegó ni a la tercera ni a la cuarta parte o sea llegó a 60 toneladas de 300 a 60 en toneladas y se rompió acá antes de llegar al cero o sea esa carga cíclica hace que disminuye la compresión de forma increíble Leo Mazones trabajó en la chile con varios ensayos de tracción compresión y lo alargó y lo comprimió alargó y comprimió y obtuvo bueno sin confinamiento por supuesto estas son las fallas en compresión y estos ensayos son interesantes si uno tiene sin confinar alargamiento y no confinado esto si comprime llega acá y falla y alcanza esta compresión ahora ¿qué pasa si yo alargo al 1% comprimo llego a menos resistencia y se me corre hacia la izquierda y se alargo al 2% y vuelvo a comprimir tengo menos resistencia y se me corre más para acá hay un corrimiento cerca de la zona de compresión hay algunos modelos hay varias comparaciones entonces claro en cargas monotónicas no piensa que tiene un buen comportamiento pero cuando alarga y comprime no es así bueno esta es la explicación de lo que pasa cuando comprime y hay un poco de formación lateral y el hormigón entra en compresión acá y eso explicaba porque la falla se da con un ángulo inclinado y se concentra entonces el polipristi y lo que vimos en la zona 24 hemos visto en varios ensayos que el índice propuesto por Mario Rodríguez es uno de los mejores índices que nos explica el problema del paludeo de la falla de tracción de los bordes de mur uno alarga después comprime esta es la definición de Mario lo que se alarga más lo que se comprime para el otro lado entonces si tuviéramos mayor alargamiento este sería el índice y es lo que propone en función del índice el la esverte o sea esto lo hizo en barra sin obvio en barra zona con un con una luz una esverte ocho veces el diámetro esta sería la separación entre trios en un borde el índice bueno no son valores exactos está entre el uno y el tres por ciento acá y lo mismo acá hay cierta dispersión pero hay una tendencia entonces si estamos usando seis veces el diámetro como separación máxima podríamos esperar el índice entre el tres y el cinco por ciento ahora cuando estaba Wallace ahí le dijimos puede tener la falla en borde que hemos visto incluso sin que el hormigón se aplaste por alargamiento y compresión de la barra por pandeo entonces lo que hizo fue tomar un borde le dio desplazamiento tracción y compresión pero limitó el acortamiento al dos por mil cosa de nunca superar la resistencia máxima del hormigón que no lo rompiera ¿verdad? cinco minutos ya aquí se van a decir que no fue alargando la deformación del esceno y llegando a compresión a los por mil y que lo que obtuvo hizo varios ensayos de este tipo obtuvo las mismas fallas por pandeo y por fractura de las armaduras que hemos visto o sea sin incluso llegar a la compresión y muchos pensamos bueno son los dos efectos pero que el alargamiento de las barras sobre todos los muros te esbelto se abre la grieta se ve un tremendo alargamiento de la armadura y se bandea si no tiene la estriba entonces una de las funciones principales del refuerzo transversal no es solo confinar el hormigón sino que es limitar el beltez de la barra para que no se inicie el pandeo Wallace hizo algunos ensayos sin casi sin confinamiento con separaciones a 10 y llegó al 2% entonces paro pensando en el 8 por mil acá y el 2% allá un límite al 3% ven y se expandean parece razonable ahora tenemos fallas en el alma en el muro en Iquique un terremoto por ahí en el 2015 el edificio en el subterráneo que tiene el alma así y los bordes intactos eso es difícil de explicar José dice que tiene que ver con la componente axial no sé para mí si es un misterio que es lo que hemos propuesto que pongan trabas en todo el alma de la situación crítica eso es bastante terrible yo lo estoy haciendo y no reclaman tanto los constructores cuando más pierden un cliente pero hay dos más esperando entonces yo creo que es bueno en Nueva Zelandia hubo bastantes fallas incluso edificios viejos con armaduras potentes poner trabas en todo el alma como no sabemos estas cosas es mejor graficarlas así quedó en la CI tenía muy grande la separación yo propuse que usaran el B medio y aceptaron dos tercios siempre proponen un poquito menos de lo que se está proponiendo pero por lo menos introdujeron dos tercios nosotros limitamos a 200 milímetros en 860 y a B medio no a dos tercios por efecto de alto en esta cosa porque eso es lo que ellos hacen permiten anclar la armadura y se instala acá dentro del núcleo pero esta está atracción a veces en Chile no anclamos completo la malla con el núcleo pero ahora se permite hacer eso entonces esas son las diferencias principales que tenemos con la CI el B medio y los 200 y la CI que usa el ancho mínimo 300 para cuando la falla no está controlada la otra acción nosotros simplemente así si el Epsilon C supera 3 por mil ancho mínimo 300 en el borde y ya está ya una práctica el costo el valor de la obra gruesa no aumentó en más de un 5% al aplicar todas las modificaciones que hicimos después del terremoto y la gente ya se acostumbró ahora donde no se necesite elemento borde tenemos borde ordinario y lo que estamos haciendo es limitar el pandeo por si acaso el ACI propone el 2,8 y 8 diámetros y lo que se ha propuesto bueno estas son las figuras de ACI que deben conocer y ya me quedó el tiempo lo que se está proponiendo en Chile bueno si está en la sección crítica y la estructura permanece elástica se arriba tiene que haber diseño de capacidad se supone que acá no va a subir armadura entonces qué necesidad habría de usar trabas y tan seguidas en lo alto en este momento estamos poniendo todo el edificio con trabas o sea basta que tengamos barras de 16 milímetros y va la traba entonces cuando hay borde especial usemos una zona ordinaria con separación de 200 milímetros o 14 diámetros y si no hay borde especial usemos el borde ordinario en esta zona esa es la proposición que está propuesta en este comité lo otro que se hizo fue decir que tiene que haber adorado transversal en los empalones en otros lados para garantizar el efecto del total tensor y que se promueve aquí bien la transferencia de una cero al otro entonces si aquí está el empalme debe existir esta barra y si está hacia adentro debe existir esta barra de manera de provocar el equilibrio estos bordes siempre fabrican y se montan o sea ya la gente se acostumbró a hacerlo así se ven los muros en que hay un muro se ven los bordes los bordes después se teje la malla y se activan y es súper rápido esto quiso semanarse y se me acabó el tiempo solo mencionar muy rápido que hemos propuesto una guía de diseño por desempeño lo pasamos en la vía en el documento de Los Ángeles pero hay dos pequeñas diferencias una que quieren caracterizar una pasión inmediata para el sismo de diseño lo que se piensa en Chile es que de los terremotos del 85 y del 2010 que están registrados que son tremendos creemos que es el terremoto que conocemos y que debería ser el terremoto de diseño y no lo estamos asociando a probabilidad determinística o sea decimos la estructura va a tener este terremoto algún día entonces no hay periodo retondo ni probabilidad de ocurrencia y para ese sismo debe garantizar ocupación inmediata ahora ante la certidumbre estamos chequeando el estado libre para el máximo considerado o sea dando una capacidad de formación adicional si controlamos el daño para el sismo de diseño el de servicio ya queda y nunca hemos visto daño en terremoto menor incluso en las réplicas grandes ningún edificio que se dañe entonces ese es el gran cambio en filosofía en cuanto a diseño por desempeño y lo demás ya fue explicado siempre el diseño por capacidad y los límites que se proponen el espectro de pasamiento que está como calcularlo y un montón de análisis por lo menos tres pares de registros y se puede tomar si usan menos de siete la máxima respuesta si usan más de siete registros promedio y se me acabó el tiempo se me acabó ya entonces muchas gracias me invito acá y acá también a señor Ingerió para salir a más su alto por algunas preguntas que han recibido del público por favor gracias profesor Nelly por su disposición y bueno ahora creo que la gente está un poco más cansada solamente dos preguntas para usted la primera de ellas tiene que ver con las consideraciones que usted sugeriría para diseñar estructuras altas en suelos blandos tal vez con roca basada en 100 metros de profundidad o por qué estilo bueno es lo que estamos haciendo aún cuando sabemos que las demandas de pasamiento son grandes pero pensamos que edificios de 20 pisos 25 pisos en suelos blandos como el Nyanmar o la percepción deberían tener desplazamiento más allá de 60 centímetros nosotros tenemos una escuela rígida el limitar la deformación de entre pisos desde el análisis reducido a un 2 por mil equivale prácticamente a limitarlo a menos del 1% para el desplazamiento de diseño o sea ha sido creo que la clave del diseño en Chile la rigidez y utilizando una buena rigidez si se detalla las sesiones críticas convenientemente para la utilidad la resistencia de especificar resistencia a efectores de arreglar o sea el control de daño el control de desplazamiento que sería adecuado y buen detallamiento así que lo estamos haciendo ahora claro sería razonable quizás limitar la altura de los edificios en la zona que más daño hubo si sabemos pero tampoco tan claro porque en el caso de Concepción los edificios que se dañaron tenían 0.5 segundos y la amplificación que se produce el suelo por dilación del suelo se debería dar en torno a los 2 segundos si tuvieramos edificios de ese tipo yo creo que sufrirían bastante quizás habría un problema de resonancia del tipo México pero es lo que estamos haciendo estamos aplicando las normas los espectros de desplazamiento controlando el desplazamiento y se echando con cuidado hay una pregunta acerca de los edificios de neutralidad limitada que han sido expuestos aquí por algunos expositores nacionales ¿existen en Chile ese tipo de edificios? yo he escuchado este concepto sabía que lo estaban haciendo pero he visto también casos en Colombia que mostró Luis el edificio en el muro muy delgado nosotros hemos tenido problemas tremendos en muros de 20 centímetros en el caso del año 85 en Canal Bigel hubo 40 edificios que hubo que demoler con daños importantes en los bordes de muros con fractura de atradura y pandera cosa que no entendimos muy bien en ese tiempo yo creo que es peligrosísimo la experiencia que tenemos en un edificio bajo de tría limitada que no está limitada en la bañería cocinada que ha funcionado muy bien y ahí enseñamos por fuerza controlamos las tensiones de corte en el fondo indirectamente en la rigidez entonces por eso hasta 4 pisos 5 pisos estamos permitiendo un muro ordinario porque si la bañería ha funcionado bien el muro también tiene que funcionar bien pero yo no no limitaría la utilidad en la institución más alta siempre recuerdo a verteros de toda la utilidad posible donde se limite independiente de lo que piensa y de lo que crea cada terremoto ha sido una sorpresa no en Chile en el mundo entero hemos ido cambiando los paradigmas y los sismólogos nos van cambiando los paradigmas y mirando los terremotos que hubo en Japón y Nueva Zelanda y lo que está pasando ahora en Chile lo que se ha medido por GPS como se está poniendo la corteza hay cosas que no lo sabíamos en el caso de la ciudad de Concepción que había una estación de GPS la ciudad se desplazó 3 metros hacia el mar en 25 segundos con frecuencia de frecuencia baja y eso afecta la respuesta de estructura de 4 segundos a 10 segundos o sea puentes colgables torres puentes colgables estamos haciendo un canal en Chacao ahora van a quedar sensibles ese tipo de movimientos entonces en esto de simbología en terremoto cualquier cosa puede pasar o sea sabemos tampoco esto de probabilidad y estadística en Chile tenemos dos datos o sea qué probabilidad vamos a hacer con dos datos el año 85 y el año 2010 son los dos datos que tenemos para hacer estadística cuando nos piden en desempeño usar 11 registros tenemos que inventar ese registro nosotros lo que proponíamos en esta norma de día que nos cansé de mostrar no use registros sintéticos sino que para cada tipo de suelo diga use estos registros que son los que se conocen y vea qué pasa ahora en el caso de desempeño cuáles son las incógnitas que tenemos si uno hace un entorno por capacidad bueno primero el desplazamiento uno puede desestimar el desplazamiento que vamos a tener que nos podría dar la universidad pero en los ensayos ciegos en los blind tests la dispersión en resultados es horrenda dependiendo de quién usa el modelo cuál es el modelo que va a utilizar si utiliza resorte si utiliza fibra puede tener cualquier cosa entonces no hay certidumbre en cuanto a resultados aunque parezcan bonitos los modelos eso es una la otra incógnita que uno podría satisfacer con el desempeño es para el diseño por capacidad saber si la sección crítica es la que va a funcionar o tengo alguna sección que no le he dado la sección suficiente para garantizar que esté elástica y eso me puede ayudar pero entonces solo ayuda o sea en ingeniería y en ciencia los modelos dicen si se cumple esto entonces pasa esto pero eso sí no son tan ciertos son cosas que uno supone entonces yo creo que en ingeniería es fundamental ver lo que ha funcionado bien y ahí uno tiene confianza y no repetir lo que ha funcionado mal o sea yo no me atrevería a construir de nuevo un edificio como el Alto Río en ese lugar o sea claro si le pones confinamiento bordes podría ser mejor que no o sea entonces es el dígito oscilante que decía don Rodrigo Flores la dígitería es más conceptual tener una estructura sana que se parezca a las que han funcionado muy bien intuir cómo va a funcionar saber dónde se va a generar la incursión no lineal detallar con cuidado dar resistencia al resto y saber que hay incertidumbre y confiar que después construyen nosotros no queremos marco ni marco especial ni ningún marco si usan marco tiene que ir acompañado del mundo hemos tratado de castigar eso y el problema del marco es que claro lo podemos enseñar por capacidad con una fuerte guía verde controlar las deformaciones pero es tremendamente sensible a la construcción yo estoy yendo a mi edificio a la construcción dos o tres veces a la semana en cada obra o sea me la paso en obra la ingeniera en la oficina porque hay incena y estoy viendo la barbaridad y me muestran los nidos y me muestran que se les corrió el estribo el muro no es tan sensible a esa falla puede tener cierto efecto pero el marco sí si un marco se le corren los estribo en un nudo en un piso o le quieran los empalmen puede tener colapso entonces hay que considerar también esa sensibilidad al error bien bueno no existiendo mayores preguntas muchas gracias profesor Bonet muchas gracias muchas gracias profesor Bonet pero si por favor quise invitar a nuestro presidente Daniel Arteaga para entregarle un reconocimiento a don Patricio Bonet el presidente ejecutivo del CENCICO don Darío por favor a don muchísimas gracias gracias por su atención gracias por su atención a la gracias gracias